En comparación con la zona núcleo, la variable puede ser la fertilización, ya que un gran porcentaje de los campos destinados a cultivos son suelos nuevos en agricultura, que no presentan mayor demanda de nutrientes. La preocupación de los productores pasa por el cuidado de la tierra. Entretanto, surge invariablemente la pregunta del por qué de esta oferta permanente de tierras en el norte argentino, mientras que en el centro del país encontrar opciones para inversiones inmobiliarias exige un largo peregrinar. La primera respuesta surge asociada a inversores de capitales no provenientes del sector agropecuario y no comprometidos con la producción. Son los inversores que vieron esas tierras muchos años atrás y que nunca tuvieron la idea de limpiar una hectárea de monte. No eran gente volcada a la agricultura. Y los lugareños. Los lugareños cuando el Chaco lo daban planes sociales y todo eso, se hizo muy mal ese plan. Se lo daban a gente de muy bajos recursos donde nunca pudieron llegar a limpiar dos, ni tres, ni diez hectáreas, porque el costo de la limpieza es caro. Quizás en esa época era mucho más caro limpiar que el valor del campo. Y aparte que hay muchos ganaderos. Como esa zona empezó a aumentar, los campos empezaron a ir mucho más caros por hectárea. El ganadero, que nunca va a hacer agricultura, se va corriendo más al norte. Compra campos más baratos en el norte y vende en esa zona más agrícola. Lo importante es que, en contraposición con la imagen que muchas veces pretende difundirse de provincias como Santiago del Estero, Chaco, asociadas a la pobreza y la marginación, con situaciones de extrema sequía que definen postales de una casi desertificación, la escena que nosotros pudimos apreciar es la de la fertilidad y la productividad, con plantaciones cuyos cultivos, a simple vista, prometían alentadores resultados a la hora de la cosecha. El factor condicionante está dado por la experiencia de quienes dirigen estas unidades productivas. Toda la hazaña acá del Cordobés, con la experiencia de la directa y todo eso, fueron allá y bajaron los riesgos de pérdida por sequía en un porcentaje muy considerable. Por la siembra directa, una vez que los tienen los suelos bien preparados, con cobertura y todo, han bajado una enormidad el riesgo de pérdida por sequía o por calores. Hoy también, hoy hay mucha gente, el chaqueño por ejemplo hace girasol y mueve la tierra, esa gente tiene su mayor cantidad de riesgo para hacer soja. Un monte que una gente que compró hace dos años atrás y sigue siendo monte, nosotros lo pagó 800 dólares, hoy vale 1.200, pero el que lo limpió y lo puso a cultivar, hoy vale 4.000. La diferencia está en ponerlos en marcha. Último segmento del programa. Continuamos analizando la situación actual en torno a la compra-venta de campos agrícolas en el norte argentino, junto a la gente de Bienes Raíces, inmobiliaria de la ciudad de Belvil, Córdoba, especializada en el asesoramiento para inversiones inmobiliarias que cuenta con una vasta trayectoria y un profundo conocimiento de este mercado. Tras la época de bonanza que atravesó en los últimos años, el negocio vive una situación que no podríamos definir categóricamente como declinante, pero experimenta así el notable receso que evidencian todos los sectores de la economía argentina que tienen alguna ligazón con el agro. El negocio agrícola es hoy más rentable para el Estado que para el productor o el dueño del campo. Así lo determinó un trabajo de investigación realizado por los grupos CREA, donde analizaron los desafíos que implica trabajar en esta parte del país. Cabe consignar que el campo es uno de los sectores que más ha aportado a las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y Chaco. Desde 1990 a la fecha, en todo el NOA, la producción de granos, soja, maíz, girasol, trigo y poroto creció casi un 400%. Y hoy está bastante calmo, está muy quieta la plaza. Si hay algún inversor dando vuelta no es un productor. Hay inversores de mucho dinero, pero se nos caen los vendedores. Los vendedores están muy difíciles de sacar un negocio. No saben qué hacer con el dinero, dónde ponerlo, dónde comprar. Está todo muy calmo. No hay mucho. Lo poco que había antes de estos tres meses se cayeron más del 50% de lo poco que había. Antes y después había movimientos, había inversores. Se renegaba mucho con la mercadería. Había que salir a buscar los campos, había que encontrar los campos en venta. Pero se movía, se movía vía inversores. Como ya lo mencionamos, la disponibilidad de agua en el suelo, merced a un conveniente régimen de lluvias, es el principal condicionante y casi excluyente para garantizar la fertilidad en esta región. La variabilidad de precipitaciones según el área es altísima en distancias muy cortas. Y si uno no es verdadero conocedor de la realidad climática, se vuelve proclive de realizar una muy mala inversión. Es allí donde cobra vital importancia el asesoramiento de empresas como Bienes Raíces, que conjuntamente con un grupo de expertos nativos de cada región, evalúan en forma permanente la potencialidad de las diferentes zonas que se agregan a la oferta existente. Errar una compra para una gente que no tiene experiencia y no anda por la zona, es muy fácil que erre una compra porque es limitado. Puede salirse de ese lunar agrícola y meter la pata sin por falta de conocimiento. O sea que uno ya después de 20 años de andar por las zonas las conoces, las conoces bien, como toda su provincia tiene su secreto, como Salta tiene su secreto, que creo que una de las provincias más fáciles de llegar a meter la pata en una compra, por la lluvia, por el cordón montañoso, hay un montón de secretos que son fundamentales para un campo agrícola. El lugareño, la gente de la zona, hay que hablar y hay que escucharla, que así no son sojeros o no son grandes productores, pero es importantísimo escucharla a esa gente porque todos los días te enterás de algo distinto. Tras la devaluación, muchos se decidieron a invertir en el norte y muchos lo volverían a hacer, en tanto y en cuanto el gobierno deje de atentar contra los sectores exitosos de nuestra economía. Esto nos dio parte, nos dio pie para poder crecer un poquito más. Nosotros que venimos de abajo, nos dio oportunidad de seguir creciendo. Y vos la intención de todo productor, de toda persona, es crecer. Y crecer, cuando te toca crecer con lo que vos estás haciendo y la producción que vos estás haciendo, entonces bueno, sentí una gran satisfacción. Pero sí, creo que por ahí quedaría un lugarcito en el corazón para seguir invirtiendo en Santiago. Bueno, yo tengo una satisfacción muy grande. Están muy contentos los productores. hasta ustedes lo han comprobado, han visto varios clientes que han comprado y es la satisfacción más grande una, que estén chochos con sus campos. Con este nuevo esquema de retenciones móviles, al riesgo climático ya existente se agrega para la producción agrícola del norte argentino el riesgo institucional y crece por ende el riesgo económico para la empresa agropecuaria. La diferencia entre el valor local y los precios internacionales de los granos, la constante suba de los costos, la distancia a puerto y la alta variabilidad de rendimientos determinan un riesgo cada vez mayor a la sustentabilidad del negocio. Y esto atenta contra toda voluntad de progreso, de expansión, de perfeccionismo. La eficientización en todos los órdenes y niveles de la producción agropecuaria requiere del estímulo que garantiza única e inexorablemente un adecuado nivel de rentabilidad propiciado por la libertad de mercados. Gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva emisión. Será hasta la próxima semana.